Durante el año pasado el parque de vehículos de renting creció un 4,5%, mientras que el número de clientes lo hizo en un 15,7. Son los datos ofrecidos por la Asociación Española de Renting. En cuanto a clientes, al cierre de 2020 se registraban casi 222.000 nuevos usuarios, lo que supone un incremento que supera los 30.000 si lo comparamos con los datos de 2019, incluyendo tanto personas físicas como jurídicas. Los autónomos y particulares son el segmento que más incrementa su peso en el parque de renting, con un incremento por encima del 27,8%, acaparando así el 15% del mismo. La mala noticia la encontramos en la facturación. Como consecuencia de la COVID se reduce un 5,5%, rozando los 6 millones de euros. Estos datos reflejan que el renting continúa aumentando su peso en las matriculaciones totales del mercado español, pasando del 20,22% en 2019 al 20,35% en 2020. En este sentido se ha producido un fuerte incremento de las inversiones del sector en vehículos de energías alternativas, hasta alcanzar una representación de casi el 21%. Es decir, que de cada cinco vehículos adquiridos por renting, uno está dotado de energías respetuosas con el medio ambiente, casi el doble que en 2019.